El velo semi-transparente del desasosiego Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos Yo estaba empeñado en no ver lo que vi pero a veces La vida es más compleja de lo que parece Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina Volví a creer que se tiene lo que se merece Le pides más compleja de lo que parece Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa Todas mis canciones por una sola certeza No quiero que lleves de mí nada que no te marque El tiempo dirá si al final nos valió lo doyido Perderme por lo que yo vi te rejuvenece La vida es más compleja de lo que parece Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los arampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como bandera Y que sea lo que sea Lo que tenga que ser Que sea No creo en la eternidad de las peleas Ni en las recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis primaveras Y la suerte está echada a descansar Yo miraré tu foto en mi billetera Y que sea lo que sea 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 Amén.